Es que la vio pero es capaz de izquierda, ha coincido con esto, busca Renzo Sánchez, pica las espaldas abajo a Joaquín Sosa, a ver que es el Sosa, intenta Joaquín, le vuelve a saltar, le tiene vida, busca Adrián, a ver que es Adrián, le adelantó muchísimo, le adelantó muchísimo, le termina perdiendo, le va recubrando sobre el estado de la cancha, va tomando Renzo Sánchez, buen pase para Vila, intenta Adrián, la pide más atrás a Sosa, la pide Sánchez también, intenta Renzo, hace la de ganar, abaca el cuerpo, va aquí para allá, a ver que es el Renzo, que buen enganche, le tocó por la vida, pégale, a ver que es el Vila, le pega! Gool! Gool! Y el golecerá de Adrián pide, una jugada extraordinaria, de una puta izquierda la hizo notablemente, reno al salte, llevó un cuerpo que enganchó, se le sirvió para que parezca Adrián Pina, que hizo la diagonal y se metió, hizo un rato hacia adentro, y en la empanada de Adrián se animó, le dije, pégale muchachos! Y la colocó sobre la punta izquierda Son el parante zurdo del arquero Vicentini para que Nacional A los 5.50 En un partido sin idea En una noche cerradísima Para el equipo de repito Vila Vila, Vila, Vila Con muchísima claridad Con muchísima carpeta Con muchísima categoría Para marcar su primer gol en primera división Para marcar el primer gol del partido Vila, Vila, Vila Nacional 1 Fútbol a cerizombra Llegando a todo el país y el mundo Un golazo Por la jugada previa No sé si fue Sánchez el que hizo la jugada Que apiló a dos jugadores Y se la dejó Vila Y Vila hizo lo que hay que hacer Enganchar y rematar Fue un golazo verdaderamente Fuera de contexto del partido Gana Nacional Es volante central por derecha Apareció por izquierda Muy buena jugada de Sánchez Y también muy buena la decisión final Dársela al número 29 Que se animó A patear Venía envalentonado En los primeros minutos en la cancha Termina animándose a patear Para poner El 1 a 0 En un partido Que parecía irse sin goles En la Copa Tiglio El primer gol Lo pone el número 29 Vila La Trinidad La Trinidad